¿Cuál es la profesión más buscada en México? De acuerdo a un estudio basado en las búsquedas de Google, la compañía Remitly ha compartido un mapa sobre las profesiones más soñadas en el mundo. En Canadá y Estados Unidos, de acuerdo con las búsquedas, las personas están interesadas en ser pilotos. Sin embargo, en el caso de México, los jóvenes sueñan con ser YouTubers. Un YouTuber es un productor y creador de contenido audiovisual que usa la plataforma de YouTube como medio de comunicación y algunos YouTubers tienen patrocinadores que pagan por poner anuncios en sus videos. En YouTube, las personas suelen compartir videos sobre una gran variedad de temas como videojuegos, moda, belleza, comedia, educación, música, viajes, podcast y un sinfín de contenido. México no es el único caso donde los jóvenes esperan ser YouTubers o influencers, ya que en países como Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Nicaragua y Honduras, también buscan dedicarse a redes sociales. Es notable la decisión de los jóvenes de dedicarse a la profesión de ser YouTuber o influencer, ya que en otras partes del mundo, los jóvenes sueñan con ser pilotos, escritores, hombres de negocio, programadores y abogados. ¡Gracias!